Bienvenidos al tutorial sobre cómo conseguir un café de Starbucks por una cuarta parte de lo que en realidad cuesta. Bueno, de lo que en realidad cuesta no, de lo que te cobran en Starbucks. Yo buscaba una cafetería en el campus, pero no había, solo había Starbucks, Starbucks por todas partes, y me di cuenta de que en muchos supermercados hay máquinas de café dentro, y aquí hay como un supermercadito así, que también es pijo, pero es más barato, y he decidido aventurarme a ver si había máquina de café. Y sí, había máquina de café entrado, digo, como esto sea gratis, hago el agosto, pero no, no era todo tan bonito. Tú vas a la señora de la caja, le pagas un dólar 89, no, un dólar 75 por el pequeño, porque he dicho 89, un dólar 75 por el pequeño, y tú vas ahí, te pones tu cafecito en tu maquinita de Starbucks con tu vasito de Starbucks, y por menos de dos dólares tienes un café de Starbucks, oye, que es el pequeño y el majo, o sea, bastante bien. No está tan bueno, no tiene hielitos, no sabe a caramelo, pero oye, pues te hace el apaño, y te ahorras ahí tres dólares tranquilamente. Oly. Oly. Y estamos, hoy hemos venido a, esto es Miami Beach, ¿no? Miami Beach. South Beach. Este es South Beach, aquí en Miami Beach. Y quería grabaros para que, bueno, pues veáis. También es una playa, ¿sabes? Es bastante, como todas las playas. Pero bueno, me ha gustado el color del mar. Está muy chulo. Creo que lo veis, ¿no? Es que estoy absolutamente a contraluz y no sé qué veis. Sí, mira, ahí se ve un poco. Ahí se ve el mar. Y algunas, ah, mira, las gaviotas. Ahora no hay. Pero antes son unas descaladas. Se acercan un montón y se ponen ahí como a tu lado. Y palomas. Palomas y gaviotas parece que hay en todos los lugares de contacto. Y mira, a ver, voy a darle a vuelta la cámara. Para que veáis por allá los edificios. A ver, me alinean la playa. No sé si lo están viendo, supongo que sí. Es que no veo nada. Los tipazos, los tipazos. Es que no veo la pantalla. Ah, bueno. Los tipazos. Bueno, aquí en realidad no hay mucha gente, ¿eh? Para lo que yo esperaba y tal. La diecisiete y Collins. La diecisiete y Collins. Aquí se ve que no hay mucha gente. Hay más gente para allá. Para el otro lado de allá sí que hay. Se ve más gente. Ocean Drive, claro, es más famoso, ¿no? Es más... Ahí hay muchos más guiris. Ayer estuve por Ocean Drive y ahí está un montón de restaurantes, un montón de cosas así para guiris. Y te asaltan, te dicen, ¿qué es comer? No sé qué, no sé cuánto. Se nota que es como mucho más para guiris, más turístico. Esto, pues, o sea, es un trocito que no hay tanta peña. Y, pues, nada, guay. Día de playa y poco más. Ya habéis visto el mal. Día de las gaviotas descaradas. Pero es que ahora además ahí hay cuervos, tío. He visto ahí unos cuervos. En España por lo menos tienes más respeto hacia las cosas de los seres humanos. Hay gaviotas, palomas y cuervos, tío. Había dos. Allí, allí, mira, el cuervo está intentando cargarse... Pues aquí no se puede hacer fuego, eh. Hay barbecuos más pequeños. Pues aquí no se puede hacer fuego, eh. Lo he visto en el cartel de fuera. Mira, 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 lo que agresivo el puto cuervo, tío. Improvisado. Oli, os cuento, estoy en el campus y acabo de hacer el primer examen. Muy fácil, muy bien. Además, cosas como súper absurdas, como poder entregar el examen. Y hasta que no han devuelto el último examen, puedes coger el examen de nuevo. Si se te ha ocurrido algo y te has acordado de algo que podías contestar, y coger y contestarlo. Cuando dicen que las carreras universitarias americanas son más fáciles que las españolas, tienen razón. Y ahora quiero enseñaros... ¿Veis que ahí detrás de mí hay un mogollón de gente? Vale, eso es un mercado. Ahora no se ve. Se estoy poniendo aquí porque luego me meteré, pero no voy a meterme ahí con la cámara frontal. Es un mercado aquí en medio del campus de, no sé, cosas que se supone que he ido viendo, que hay cosas como súper interesantes. Así que ahora voy para allá, voy a grabar y os cuento. Hola, frutas que no conocemos. Bueno, yo no conocía algunas de ellas. Eso es un aguacate gigante. Y estos son frutas que nunca he probado y que no tengo ni idea de qué son, pero esa no se ve. Esta de allí tiene muy buena pinta. Voyos y cosas. Qué bueno, por favor. Qué hambre me está dando de verla. Ahí hay cosas de la India. Ahí hay fruta para hacer zumos. Bueno, aquí veis como la Main Street. Esto parece Nueva Delhi. Todo lleno de estudiantes. O sea, es que no podéis imaginaros cómo huele eso, por favor. Espectacular. Sabores de la India. Cuánta gente. Al final he pecado y me he comprado una arepa. ¿Ves? Esta es la mascota del equipo de fútbol de aquí, los Hurricanes. Y bueno, ahí está. Tiene que tener un calor con este calor tropical que hace pobrecita ahí dentro. La persona. Pero bueno, ahí está. Ahí están supongo que dando información de los partidos y tal. Bueno, y esto es más puestecitos. Que es que aquí siempre hay puestecitos, sobre todo los miércoles. Se ve que los miércoles es el día grande de algo. Que cada vez tengo más claro que es que estamos a años luz. O sea, te dan un batido. Sí, es como un zumito así batido. De fresa y naranja por firmar. Por firmar en los puestecitos de cosas buenas. O sea, tú firmas con tu pasaporte por decir, oh sí, esta cosa buena me parece bien que se haga. Y entonces te dan un zumo porque es bueno que lo hagas. O sea, están a años luz. Hola. Bueno, he venido un poco antes a clase para poder enseñaros la clase. Que me parece muy chula yo cuando la vi. Bueno, en realidad cada clase la tengo en una clase diferente, cada asignatura. Pero esta es la de guión. Y bueno, así, mira. Como podéis ver. Es una mesa así muy larga con sillas súper cómodas para cada uno. Es una clase pequeñita que no hay mucha gente. Aquí tenemos el proyector porque siempre estamos viendo pues cortos o vemos ejemplos de guiones. Bueno, las vistas son una puta mierda. No veréis nada supongo ahora. Las vistas es ahí como a una... A la parte de atrás de la facultad, una obra y tal. Las vistas en realidad no son nada... Bueno, contraste. Las vistas no son nada espectaculares. Pero la clase en sí me parece bastante bonita. Eso de ahí al fondo que veis, allí... No, allí... Son como proyectos de ciencias o algo así. Es una cosa como muy rara. Mira, veníos conmigo. Que el otro día lo estuvimos mirando. Esto es como proyectos de ciencias, ¿vale? Pero de medios de comunicación, ¿sabes? Y bueno, esto lo ha hecho Peña a la universidad. Que no es que esto sea de niños ni nada. Y el otro día lo estuvimos comentando, ¿no? De que... A ver, a saber qué es esto. Porque como aquí vienen más clases y más asignaturas. Pero bueno, básicamente esta es mi clase de guión. Que ya te digo, está muy chula. Están ahí todas las ideas amontonadas en realidad. Pero bueno. Y nada. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!